LaIguana.tv Sol brillante y sabroso, tarde fresca, buen viento, cielo azul y puedo decir a toda Venezuela y a todo el mundo, a esta hora va llegando la inmensa marcha que ocupa ocho kilómetros de aquí hasta más allá de la avenida Libertador. Una marcha llena de emoción, una marcha de guerreros y guerreras, pero nosotros somos guerreros de la paz, guerreros de la verdad, guerreros de la vida. Y puedo decir a esta hora, cinco y ocho minutos de la tarde de Caracas, cuna de Libertadores, Venezuela está en paz, Venezuela está en calma, Venezuela está vibrante y brillante. Nadie podrá imponer escenarios de violencia. Habrá una emboscada. A cada emboscada habrá una respuesta y en Venezuela se impondrá la paz, la ley, la constitución, el derecho de la gente. Nadie impondrá escenarios golpistas. Nadie nos llevará a escenarios que ya vivimos en el 2014 y 2017. Nadie lo dije. A ustedes les contan que lo dije. Algunos creyeron sin ver. Les dije, la extrema derecha son el odio, la violencia, la venganza, el intervencionismo extranjero y la guerra. ¿Se los dije o no se los dije? Yo les pregunté al pueblo, ¿quieren ustedes que vuelvan las guarimbas criminales? Ustedes dijeron que no y yo les dije, ellos sí quieren. Afortunadamente, como dijo nuestro Señor Jesucristo a Tomás, le dijo, bienaventurados los que creyeron sin ver. Bienaventurada la mayoría de este país porque ganamos las elecciones gracias a que una mayoría creyó en el camino de la paz, la estabilidad. porque nosotros somos la única garantía de paz y estabilidad de este país. Ellos son el odio, la división, el fascismo, la venganza, la intolerancia. O tiene que haber más demostraciones para que se sepa qué representan ellos. Los apellidos, la extrema derecha que se reagrupó alrededor de un plan mundial de la extrema derecha internacional y el imperialismo. Bienaventurados los que creyeron por la experiencia. pero lamentablemente hay una parte de la sociedad que tuvo que ver para creer que vio el ataque criminal que vio grupos contratados y orientados pagados para atacar hospitales para atacar las estaciones del metro para atacar escuelas, universidades, para atacar a gente humilde del pueblo y quemarle su carro, para amenazar a líderes populares en su casa, en el barrio. contrataron grupos de nueva generación de delincuentes y pagos los prepararon un 80% de los casi 2.000 capturados en el que está comprobada su participación en los hechos vandálicos y criminales un 80% fueron entrenados en Texas Perú y Chile los metieron en un plan en los últimos 11 meses y un 80% de los capturados no votaron fueron preparados para ser lanzados en un plan en una emboscada criminal pretendían quitarle la luz a Venezuela el domingo pasado para lanzar los grupos ya entrenados y preparados a atacar y presentar al mundo se alzó el pueblo de Venezuela intimidar a la mayoría pacífica intimidar a la mayoría patriótica se le impedimos al mediodía se le impedimos en la noche a las 8 que debían dejar sin luz al país yo lo había denunciado y luego empezamos a recibir un ataque cibernético ustedes saben que es un ataque cibernético levanten la mano los que no saben que es un ataque cibernético correcto muy bien un ataque cibernético es a las vías de internet que entran a Venezuela y a las páginas de todos los organismos públicos del país y el ataque cibernético más brutal se recibió al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral para provocar un apagón electoral no pudieron apagar la luz pero la derecha fascista con el apoyo de Elon Musk ¿ustedes saben quién es Elon Musk? el Goliath Goliath puso su cara atacaron el sistema entonces para provocar un apagón electoral y que no se pudiera realizar la transmisión de los datos primera vez que eso ocurre y sin la transmisión de los datos entonces en la mañana del lunes como lo intentaron muy temprano arrancaban los ataques de más de mil grupos pequeños criminales para que atacaran objetivos en todo el país afortunadamente los técnicos profesionales ingenieros venezolanos lograron que se transmitiera el 80% de los datos como certifican los testigos de todos los partidos políticos en la sede del CNE y a las 12 de la noche 12 y cuarto el CNE pudo dar el primer boletín que tranquilizó al país y que tumbó la fase del golpe electoral del apagón electoral el lunes lanzaron la emboscada porque esa emboscada con más de mil grupos delincuenciales en el país preparada durante 11 meses la emboscada tenía un objetivo central mandar un mensaje al mundo que había una insurrección popular y en segundo lugar intimidarlos a ustedes mis compatriotas intimidar al pueblo de a pie para que el pueblo no saliera como siempre ha salido como salió el 13 de abril como salió hoy a las calles a defender su patria a defender su democracia a defender su derecho a la paz esa es la verdad ellos cuando no participan en elecciones llaman a sabotear y conspiran y cuando la derecha extremista toma el control de la oposición o de una parte y participa es para utilizar las elecciones para acumular fuerza llenar de odio la sociedad y volver a remeter contra las instituciones y contra las leyes momentos difíciles se vivieron en varias comunidades yo les puedo decir habiendo tenido la dirección de la guarimba del 2014 que la derrotamos en 60 días duró la guarimba 2014 la guarimba 2017 ¿la recuerdan? como secuestraron a la gente como cobran peaje para pasar en algunas avenidas y calles como bandas de delincuentes también contratados por la oposición atacaban objetivos quemaron más de 600 unidades metrobuceras la guarimba de 2017 duró 120 días hasta que yo convoqué constituyente y un día después de elegir la constituyente se hizo la constituyente y se hizo la paz llegó la paz hasta nuestros días desde aquel 30 de julio del 2017 siempre la constitución en la mano porque la constitución tiene la fuerza legal moral espiritual una constitución hermosa perfecta donde están todos los mecanismos para regular conflictos para resolver conflictos para tener un estado de derecho de justicia como estamos construyendo a largo plazo en Venezuela ellos pensaban que iban a sostener su ataque criminal su emboscada su guarimbeo otra vez 60 días 120 días era su cálculo pero en 48 horas con la capacidad de respuesta de reacción de la unión cívico militar policial resolvimos con la constitución y en paz el brote fascista tenemos 2000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocullito máximo castigo justicia esta vez no va a haber perdón esta vez no va a haber perdón esta vez lo que va a haber Tocorón muy grave muy grave lo que hicieron muy grave todo sobre este cielo tiene su hora el tiempo de Dios es perfecto habrá justicia completa esta vez hubo un ataque al sistema electoral nunca antes visto quemaron centros electorales quemaron sedes del CNE en 10 regiones en varios municipios arremetieron contra las máquinas quemaron máquinas quemaron todos los que le dio la gana dejaron la huella con los videos yo diría que el 80% de los que quemaron centros electorales y unidades del CNE a nivel regional ya están presos todos confiesan todos porque ha habido un proceso estricto legal dirigido por la Fiscalía General de la República con plena garantía y todos están convictos y confesos se llama así legalmente todos los involucrados han confesado en modos operandi cuánto le pagaron quién les pagó quién les dio la orden qué orden le dieron unos tenían órdenes de atacar gente líderes otros tenían órdenes de tumbar estatuas de Bolívar de Chávez de José Gregorio Hernández del gran cacique Coromoto que fue el cacique indio que recibió a la virgen allá en Guanare que justifica un ataque a una obra de arte del pueblo portuguesenio al gran cacique al gran cacique Coromoto que justifica tratar de tumbar una estatua de José Gregorio Hernández porque atacan y tumban las estatuas de Chávez yo sé por qué porque Chávez le dijo y la dejó marcada para siempre Águila no caza Mosco y Águila no caza Mosca así te dijeron así te quedaste es la venganza contra la imagen eterna del mejor presidente que ha tenido Venezuela en 150 años Hugo Chávez Fría que viva el comandante Hugo Chávez Chávez vive todos los delincuentes que tumbaron estatuas del comandante Chávez de Bolívar de José Gregorio del indio Coromoto y otras más todos están identificados todos están capturados todos están en juicio y todos han confesado cuánto le pagaron y por qué hicieron lo que hicieron todos el cafecito a esta hora cae bien para agarrar fuerza este es de Boconó es muy bueno el de Boconó el de Biscucuy también es bueno de donde de Galipán aquí están nuestros hermanos indígenas un aplauso a nuestros hermanos indígenas ahí está llegando la marcha apenas ahorita marcha multitudinaria tengo reportes en el metro de Caracas que se movilizaron solo en el metro para incorporarse en las distintas estaciones del metro a la marcha más de 200 mil personas que fueron por sus propios medios porque la gente en Caracas y en Venezuela quiere paz tranquilidad trabajo y quiere justicia atacaron hospitales el pueblo de Coche mis vecinos de Coche salvaron el hospital de Coche que lo querían quemar presos y capturados están el pueblo de la calle Santana de Antimano salvó la escuela eligió Méndez que acabo de entregar una escuela de primer nivel mundial vayan a visitarla recién recuperada por las Bricomiles quemaron CDI ambulatorio quemaron más de 250 módulos policiales porque queman los módulos policiales que están en los cuadrantes de paz quisieron imponer un estado de terror y les puedo decir que hoy por hoy Venezuela unida más allá de diferencias políticas todos los venezolanos y todas las venezolanas rechazamos condenamos y repudiamos la violencia de estos grupos criminales y pretende el gobierno de Estados Unidos decir que se respete a los manifestantes pacíficos que me digan dónde que me digan dónde están hoy convocaron a manifestaciones aparentemente pacíficas se dieron muy bien cuando sea pacífica siempre bienvenida cuando sea insurreccional todo el mundo atento y alerta y la constitución funcionará y garantizaremos la paz hoy convocaron en todos lados verdaderamente debe estar el grupo de estos comanditos haciendo un balance de por qué la gente que votó por ellos no salió a la calle en todo el país y deben hacer un balance de por qué nosotros convocamos en más de 100 lugares del país y salieron miles y miles de hombres y mujeres con una sola bandera la paz la paz en Maracaibo en Barquisimeto en Apure en Barcelona en Margarita en Cumaná en Maturín de punta a punta de norte a sur de este a oeste el pueblo en las calles y cuando el chavismo y los patriotas salimos a la calle en Venezuela hay paz en las calles hay paz y seguridad jamás nosotros somos amenaza nosotros somos alegría esperanza seguridad garantía si podemos decir que ese grupo oligárquico de los apellidos son la encarnación de las ambiciones desmedidas del ego del odio de la violencia de desprecio al pueblo y de la venganza tenemos que decir que la mayoría de este pueblo somos el amor la esperanza la paz la patria reverdecida el martes convoqué el consejo de seguridad de la nación ustedes lo vieron allí surgieron un conjunto de iniciativas y surgió una fundamental frente a esta conspiración y este golpe de estado en marcha que toma como relato el proceso electoral hay que actuar convocando con la constitución los mecanismos que tenemos en la mano y por eso el miércoles me sorprendí al mediodía me fui con mi corbata mi fluj mi palto silita por aquí llegamos al TSJ sorpresa maduro en el TSJ metí un recurso constitucional ante la máxima instancia electoral del país la sala electoral del tribunal supremo de justicia para que sea la sala electoral que revise todo como lo manda la constitución y las leyes antes que nada ante un golpe de estado constitución ante conspiraciones constitución aquí tiene que prevalecer la ley la verdad la justicia la democracia la institucionalidad y el respeto de todos los venezolanos y venezolanas a las leyes y a la institucionalidad bien bueno porque la sala electoral el jueves emitió sentencia primera sentencia aceptó se aceptó el contencioso electoral el recurso que metí se llama así contencioso electoral son conceptos jurídicos constitucionales revisen la constitución el artículo 297 para que ustedes vean el papel que debe jugar la sala electoral aquí la tengo 297 que establece la sala electoral para dirimir cualquier contencioso electoral traducido al español de a pie para dirimir cualquier conflicto cualquier problema cualquier asunto sea de la elección de un concejal de un alcalde de un diputado de un gobernador o de la presidencia de la república del nivel que sea electoral Venezuela tiene leyes Venezuela tiene instituciones y tiene que ser Venezuela de manera soberana sin la intervención de ningún país del mundo que se resuelva este asunto y este plan golpista y prevalezca la ley prevalezca la paz prevalezca el derecho nacional o es que somos colonia o es que los venezolanos queremos ser colonia de los gringos o queremos que prevalezca la soberanía y la constitución entonces la sala electoral convocó a los 10 candidatos una convocatoria obligatoria si usted por lo menos tiene un conflicto usted tiene un negocio en un mercado entre ustedes dos y tú tienes el 51% y el compadre tuyo aquí tiene el 49 y entonces él un día se aparece con unos documentos no yo tengo el 60% de las acciones y tú dices cuando donde donde las compraste esto es ilegal que tienes que hacer tú saca un cuchillo clavarle una puñalada quemarle la casa al señor amenazarle a la esposa a la hija al hijo usted tiene que ir a un tribunal y mete un recurso de amparo contencioso y el juez entonces lo cita a los dos cita a la demandante y cita al demandado y el demandado entonces de repente dice no yo no puedo ir ¿por qué? porque no me da la gana que no vas a ir porque no te da la gana ¿qué tiene que hacer el juez si dice esa persona eso? ¿qué? 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 todos sabemos de leyes este es un pueblo culto educado formado resulta que el tribunal máximo de Venezuela constitucional citó a los diez candidatos a las dos de la tarde de ayer todos llegamos en punto yo llegué a diez para las dos allí en Flusaíto otra vez me senté en el banquillo estoy ante la justicia quedó una silla vacía notoria comunicacional llegó la secretaria del tribunal y dijo favor levantarse y nos levantamos todos estamos ante un tribunal y yo ahí no soy presidente yo soy un ciudadano todos los nueve candidatos que asistimos estamos en calidad de candidato sometidos a la ley a la justicia en el banquillo todo y llegó la presidenta del tribunal supremo de justicia que a su vez es presidenta de la sala electoral doctora Beatriz Rodríguez junto a los otros dos magistrados y dijeron favor sentarse nos sentamos y nos leyeron el resuelto legal nos dijeron palabras más palabras menos están citados aquí para ser informados que este alto tribunal de la república ha abierto un proceso contencioso electoral y todos ustedes están sometidos a investigación y todos ustedes cuando se les pida tienen que aportar todos los documentos todas las actas del proceso electoral que estén en manos de sus partidos políticos justicia y nosotros que hicimos firmen aquí firmamos yo pedí una copia la tengo ahí no la he leído pero las palabras de la presidenta del tribunal fueron muy claras estamos sometidos a la justicia ese es el camino para dirimir constitucionalmente y en paz este conflicto que se ha creado por la acción criminal chantajista violenta y fascista de esta derecha extrema el camino es la constitución las leyes el tribunal supremo de justicia de manera soberana sin intervencionismo esa misma sala electoral sacó un resuelto una decisión ayer en la tarde después de habernos citado y citó para las próximas 72 horas para las próximas 72 horas a la directiva del consejo nacional electoral para que presente todos los documentos todos los recaudos del proceso electoral del 28 de julio está cumpliendo sus facultades el consejo nacional electoral tiene la palabra quien decide el resultado electoral en venezuela el gobierno de los estados unidos o las instituciones venezolanas quien decide el resultado electoral de venezuela el comando de campaña de los comanditos fascistas o el cne o la sala electoral faltó un candidato el señor gonzález urrutia no fue hasta las 10 de la mañana había llamado que le esperaban que él iba que iba poco a poco un poquito de café por favor a las 12 del mediodía llamó un abogado no voy a decir su nombre para que conserve su tranquilidad estomacal e informó oficialmente a la presidenta del tribunal supremo de justicia que el señor gonzález urrutia no podía ir porque los partidos políticos que los postularon estaban divididos en la opinión unos decían que había que ir y otros que no y en ese momento dice el abogado se recibió la llamada de doña fascista criminal la doña machado y la doña dijo no va es una orden cuadra perfectamente del concepto de títere monigote quien decide el señor gonzález urrutia o la doña pero además hay un asunto carácter eminentemente legal cuando usted citado por un tribunal dicen los abogados es una situación intuiti persona así que se dice Cecilia intuito persona es la cosa es la citación a usted no a su compadre ni a sus amigos ni a su partido político es como yo para justificarme yo diría el PSUBI y el gran pueblo patriótico no me han dicho que vaya como que no fui citado Nicolás Maduro Moro cédula de identidad 5.892.464 tengo que ir al tribunal que me cite voy a buscar excusas y justificaciones el señor González urrutia después salió bajo los efectos de sedantes a las once y media de la noche se había tomado dos al pran bajo los efectos de dos al pran salió once y media de la noche y la actividad fue a las dos de la tarde tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once nueve horas y media después saca un video en Twitter para decir que él no había ido por tal y cual razón todo lo que dijo usted señor González urrutia va para el expediente y en el momento que se decida la sentencia usted tiene consecuencias legales graves por desacato a la constitución a los tribunales y a las leyes todo lo que diga puede ser usado como saben ustedes tanto ustedes ven las películas verdad así son las películas tiene derecho una llamada tiene derecho un abogado y todo lo que diga puede ser usado en su contra todas las películas yo fui y le dije a la doctora Beatriz Rodríguez y a los dos magistrados les dije cada vez que me citen estaré aquí y el día que requieran el 100% de las actas de los testigos nuestros en las mesas electorales estamos listos el gran pueblo patriótico y el PSUV para consignar el 100% de las actas legales que recaudaron nuestros testigos en todas las mesas del país hoy ha sido un día de paz así debe ser estamos en el segundo semestre y el segundo semestre es clave para todo el que tenga un negocio un emprendimiento una actividad económica ya ayer viernes y hoy se reactivó casi el 95% del comercio yo tuve una reunión con los empresarios y productores del país el miércoles y garantizamos el plan para 100% abastecimiento de todo el país todos estos meses que están por venir afortunadamente hoy estamos más fuertes porque producimos todo en Venezuela ellos trataron de atacar los camiones que iban a las ciudades a llevar los alimentos y se hizo un plan especial con la fuerza armada nacional bolivariana y todos los camiones de distribución están cuidados en todas las carreteras y autopistas por nuestra fuerza armada por nuestra fuerza armada nacional bolivariana cuidándolo de los fascistas cuidándolo de los criminales tenemos que garantizar llevar adelante la agenda económica productiva social consolidar el territorio ganado Venezuela tiene que defender su derecho a la paz ustedes saben por qué ganamos la paz tan rápido en 48 horas porque este pueblo se movilizó temprano apenas era el martes y me sorprendieron los vecinos de Katia 23 de enero la pastora Petare cuando llegaron miles aquí al balcón del pueblo todavía estaban las guarimbas criminales activadas en algunos sitios es fundamental que el pueblo se empodere que el pueblo se movilice y es fundamental la unión popular militar policial ellos quieren imponer yo lo dije todo esto yo lo dije si yo fui a 300 ciudades afortunadamente recorrí desde el Amazonas hasta la Guajira de la Guajira a Barlovento de Mamera a Cumanacoa de Cumanacoa a San Fernando de Apure de Barinas a Maturín de punta a punta el país más de 300 ciudades en perenigración sagrada y lo dije y lo dije ellos no están buscando elecciones están buscando guarimba ellos son el odio la venganza su plan es enbochinchar Venezuela es que lo dije y la mayoría creyó sin ver bienaventurados dice nuestro Señor Jesús de Nazaret pero yo con Jesús de Nazaret también digo bienaventurados los que vieron y creyeron y tenemos que unirnos los que creímos sin ver y los que viendo creyeron y saben que el camino de la paz es nuestro camino el camino de la verdad del trabajo de la producción que hay que cerrar las puertas al fascismo que esos sectores extremistas en este país no volverán ni por las buenas ni por las malas jamás volverán ahora ahora estamos esta película ya la hemos visto sabemos el final de la película ganan los buenos sabemos pero esta película la vamos a ganar mejor y más rápido y con mayor contundencia esta es la tercera temporada de Netflix de la película extrema derecha guarimbera ha sido derrotada así se llama la primera serie la serie en general esta película ya la hemos visto ahora sale ayer el gobierno de Estados Unidos a decir que de acuerdo a las actas que ellos manejan ganó la extrema derecha es el gobierno de Estados Unidos autoridad electoral en Venezuela somos colonia de los gringos un país soberano puede aceptar una declaración como la de Estados Unidos quieren imponer otra vez la triste historia de Guaidó Guaidó 2.0 Guaidó parte 2 hoy tuvo miedo de autojuramentarse no fue la marcha de la oposición el señor tuvo miedo hoy de poner le iban a poner la banda y se iba a autojuramentar tuvo miedo te chorreaste González Urrutia te sale Segurexa Gianni Apaturuco llega ¿Ustedes quieren un nuevo Guaidó? No ¿Ustedes quieren que vuelva a imponerse la extrema derecha con un falso presidente? No ¿Ustedes quieren paz y tranquilidad? Sí La paz es Nicolás Es lo que yo le digo a todos los venezolanos Yo le digo a aquellos que no me quieren y no nos quieren Si no nos quieren no nos odien No nos ataquen No caigan en la violencia No se dejen arrastrar al golpismo otra vez como en abril 2002 y como tantas veces los llevaron al golpismo Si no nos quieren respeten las reglas de juego Si no nos quieren está bien está bien pero quieran a Venezuela quieran a su familia quieran su comodidad quieran a su vecino a su vecina no se dejen llevar por el fascismo que le dice ahí están varios detenidos por ley de odio me cansaría yo aquí de ponerle 100 videos hoy capturamos como a 30 que ayer estaban diciendo ayer viernes mañana es la gran marcha prepárate tienes un vecino chavista voy a buscarlo que mañana sábado ganamos quémale la casa mata a un chavista y eso lo reproduce Tik Tok yo le pregunto a la empresa Tik Tok si le permiten en Estados Unidos o Europa reproducir videos así fascistas y de odio ¿verdad que no? porque quieren infectar a Venezuela de odio y división y Tik Tok es responsable judicialmente de lo que está haciendo contra Venezuela Instagram también eso sí dicen eso busca a tu vecino chavista y mátalo quémale la casa Dios nos guarda y Dios nos protege y estamos venciendo y vamos a seguir venciendo por el camino de la paz del amor de la unión nacional del respeto a las instituciones y a la constitución somos guerreros del amor y de la paz pero guerreros pues y guerreras ah pero yo les puedo me dice Diosdado que hoy a las ocho de la noche tiene un programa especial extraordinario del mazo dando compadre tiene demasiado material demasiado así fue un fascista allá en Valencia Huacara por allá en Carabobo mañana salgo a matar chavista mañana sábado prepara tu molotov tenemos molotov le echamos molotov a las casas de la gente quemamos todo lo que hay que quemar vamos para la calle nuestra jefa María Corina nos llama vamos para la calle tum tum llegó la ley tum tum llegó la ley tres doritos después me arrepiento pido perdón me pagaron tanto yo no lo quería hacer pero lo hiciste así 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 seas un llorón te sale así hay muchos casos no vayan a creer pobrecito lo engañaron aquí no hay nadie engañado aquí hay leyes y se respetan aquí hay una sociedad que quiere vivir libre y en paz y se respeta aquí hay derechos ciudadanos y humanos y se respetan no me van a venir con cuento así 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 que pasaría voy a lanzar una hipótesis negada transmutada rechazada imposible que suceda jamás pero una hipótesis aquí está Fernando Carrillo artista galán así es no hombre tranquilo no le pares a eso chico sé feliz y haz feliz a los demás sé feliz y haz feliz a los demás la vida la vida es muy corta y hay que amar la única forma de ser feliz con el amor ustedes creen que la gente que odia es feliz está muy amargado tienen los ojos pelados así son gente fea así como mi ley un tipo feo mi ley con cara de estúpido es una vergüenza que hay un presidente así en suramérica como mi ley un fascista un sionista un criminal una hipótesis y aclaro una hipótesis negada transmutada rechazada imposible de que nunca suceda porque somos gentes humanistas cristianos y de paz que pasaría en los medios de comunicación internacionales que pasaría en las redes sociales de occidente si el chavismo saliera a marcarle las casas a los antichavistas si el chavismo saliera a perseguir a la gente por su ideología somos millones hemos ganado 29 elecciones de 31 y las que vienen el próximo año gobernaciones alcaldías asamblea nacional somos una realidad un poder popular que dirían ellos si fuera al revés lo callarían como lo calla CNN como lo callan las televisoras como lo callan las agencias de noticias guardarían silencio mirarían por un lado lo denunciarían porque sería un crimen como decía Campos Suárez es un crimen y el crimen no paga jamás nunca porque el chavismo es la más grande garantía de convivencia nacional de democracia de paz y tranquilidad que tiene Venezuela nosotros somos la garantía de esa paz de la institucionalidad de la unión nacional si el fascismo lograba saltar el poder vendría a matar a miles a millones como el caso de Indonesia investiguen lo que pasó en Indonesia en los años 60 eso jamás va a pasar ahora quieren imponer otra vez Guaidó parte 2 había un conflicto me dijeron ayer porque Guaidó está en su mansión en Miami tiene la banda presidencial y no se la quiere pasar al viejito se niega a ponerle la banda presidencial al nuevo presidente el presidente de todos se hace llamar ahora Guaidó parte 2 no va hoy somos más fuertes tenemos más experiencia estamos más preparados y Venezuela tiene una institucionalidad de justicia sólida y no se aceptará con las leyes nacionales que se pretenda usurpar nuevamente la presidencia de la república Guaidó parte 2 González Urrutia no va ojalá la familia de este señor que estaba metido en un closet pero que viene de un pasado oscuro de asesinos en El Salvador investigue él era el cerebro operador como diplomático venezolano en la embajada de El Salvador del asesinato de los curas jesuitas en la universidad centroamericana del asesinato de las monjas salvadoreñas e inclusive lo vincula al asesinato de San Arnulfo Romero el santo de los pobres de América Latina y el Caribe el gran monseñor Arnulfo Romero muy amigo del padre Juan Vive Suria de aquí de Venezuela así que hoy sábado creo que ha habido una demostración para el país y para el mundo entero de dónde está la razón de dónde está la verdad de dónde está la fuerza y dónde está el poder y la fuerza y el poder de la paz está en este pueblo hermoso que se ha movilizado por millones en Maracaibo Maracay Valencia Barquisimeto San Fernando Maturín Cumaná Barcelona Caracas hoy ha triunfado la paz y en los días que están por venir mantendremos yo le digo al pueblo siempre estamos ganando pero siempre uno tiene que estar es mosca porque al frente tenemos unos demonios fíjense ustedes lo que pasó en la película El Azorcista ustedes la han visto yo la vi una sola vez en mi vida y no la duré ocho días asustado tenía como veinte años treinta años no una vez la vimos en la casa con Silly y los muchachos y yo me levanté y los muchachos la vieron estaban pequeños todos los muchachos y duraron una semana escuchando cosas esa película es candela ¿quién ha visto El Azorcista? ¿tú la viste tres veces? tú eres ociosa ¿te gusta el terror? ¿la película de terror? a mí no a mí me gustan las películas de humor de amor o de historia pero nada de terror ¿a quién le gustan las películas de terror? ¿verdad? un puño bastante ¿vale? ah bueno y de acción también agente 007 misión imposible claro pero en la película El Azorcista al final viene el cura no me acuerdo cómo se llama el cura Iris Iris si se acuerda el cura no el cura era buena gente y el cura fue el que detectó que ella tenía el demonio adentro déjenme decirle eso pasa yo conozco yo conozco curas católicos que están autorizados por la iglesia católica a hacer exorcismo conozco una vez uno me estaba contando cómo era y le dije no me cuentes más uno tiene mucho problema también para enterarse de esas cosas y a veces se pegan cosas malas yo siempre me conmiendo a la santísima trinidad bendita al gran poder de Dios Padre Hijo Espíritu Santo siempre conmigo siempre con nosotros siempre siempre al levantarme al acostarme al salir a la calle Santísima Trinidad bendita gran poder de Dios Padre Hijo Espíritu Santo conmigo ve adelante ve atrás ve a los lados arriba abajo cuídame y cuide este pueblo entre otros mantras que yo tengo yo tengo mi secreto como todo el secreto de la oración si no nos tuviera aquí parado el que se mete con nosotros y el que se ha metido con Maduro se secan todo es una cosa increíble pero fíjense en la película final el cura descubre toda la trama y prepara un plan y va al cuarto de Linda Blair abre la puerta y Linda Blair voltea ¿te acuerdas? y él le dice por las buenas traigo aquí el crucifijo y le echa agua bendita y echa humo ríndete entonces Linda Blair hasta donde me acuerdo le dice quiero dialogar contigo vamos a hacer un diálogo político Maduro vamos a organizar la transición Maduro no eso no fue lo que le dijo pero el cura se confía y se confía el cura del demonio y empieza a rezarlo se descuidó le hizo la conjura la conjura se la hizo bien le echó el agua bendita y que fue lo último que hizo el diablo lo lanzó por la ventana y lo mató y luego fue derrotado el demonio por eso yo digo estamos ganando crucifijo de madera en alto y nadie baja la guardia nadie baja la guardia nervios de acero calma y cordura y máxima unión y movilización popular militar policial los patrullajes militares policiales se mantienen en todas las ciudades y pueblos para proteger al pueblo para proteger la actividad económica y que continúe la actividad económica social cultural del país yo voy a activar muy pronto el decreto que firmé para los cinco diálogos yo si creo en el diálogo pero con el crucifijo y el agüita bendita aquí con un chorrito cinco diálogos Venezuela debe avanzar hacia nuevos consensos consensos en paz oír todas las opiniones oír hasta las críticas más duras que vengan del pueblo para nosotros reaprender reformular el plan y seguir avanzando con un plan perfeccionado con la opinión del pueblo el primer diálogo económico porque la economía tiene que seguir avanzando y fortaleciéndose no pueden convertir otra vez la economía en un campo de batalla fatal no la economía tiene que seguir creciendo mejorando produciendo y generando riqueza en segundo lugar el diálogo social porque quiero llevar muy pronto a la asamblea nacional consensuada la ley antibloqueo para mejorar sustancialmente los ingresos y las pensiones del país el diálogo cultural con todos los sectores de la música el teatro ustedes han visto la persecución fascista contra los artistas del país los persiguen a los influencers y si un artista un músico un actor no se pronuncia entonces le dicen si no te pronuncia contra Maduro eres nuestro enemigo vamos por ti ¿cómo se llama eso? fascismo así era Hitler Mussolini Franco ¿ustedes quieren fascismo para Venezuela? odio e intolerancia para Venezuela enfrentamiento división y venganza entre venezolanos claro que no armonía entendimiento diálogo vernos con amor cara a cara así tengamos diferencia tenemos que aprender a tener diferencia y amarnos los unos a los otros como dice la Biblia amaos los unos a los otros diálogo cultural con todos y todas en cuarto lugar diálogo religioso moral con todas las religiones y las prácticas espirituales del país es un diálogo vital para encontrarnos en Dios ustedes saben que yo soy un hombre muy creyente y como dijo nuestro señor Jesucristo que me dice la compatriota Jesús de Nazaret dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nosotros los venezolanos y venezolanas en unión debemos decir nosotros somos el camino de la paz somos la verdad profunda de la historia venezolana y somos la victoria de la vida de la verdad de la paz somos el camino la verdad y la vida en el siglo XXI venezolana en nombre de Dios lo digo ese es nuestro camino esa es nuestra verdad la vida y la paz en nuestro norte nuestra inspiración nuestra fuerza cuarto diálogo el religioso yo voy a estar ahí cristianos mis hermanos cristianos gracias por todo lo que hicieron las iglesias cristianas en el país por este triunfo gracias mis hermanos católicos gracias a todos los curas de base a todos los curas de barrio ya están convocados este diálogo interreligioso mis hermanos musulmanes salán alecum a todo el pueblo musulmán mis hermanos judíos a todos y de todas las prácticas religiosas ancestrales de nuestra América y más allá de nuestra América bienvenido Dios es uno solo y su fuerza es multidimensional multifacética misteriosa inigualable omnipresente esa es la fuerza de Dios y el quinto diálogo el diálogo político el diálogo político con una sola condición diálogo político con todos los sectores que respeten reconozcan esta constitución y a todos sus cinco poderes y todas sus instituciones diálogo con todos los que respeten la constitución diálogo político para pensar el futuro para abrir las compuertas de la Venezuela de los próximos años de las próximas décadas Venezuela no le pertenece a nadie y a su vez puedo decir en particular Venezuela no nos pertenece a una totalidad política Venezuela le pertenece a todos los hombres y mujeres que nacimos y vivimos bajo este cielo hermoso bendecido en Venezuela cabemos todos y todas la gran misión vuelta a la patria se mantiene en pie las sanciones que ellos pidieron originaron que un grupo importante de sus familiares fueran a buscar un mejor destino muchos de ellos le han visto la cara el capitalismo salvaje y ni con tres trabajos pueden aguantar la moña son bienvenidos en su patria en su tierra pero quien los iba a traer los apellidos que los engañaron que pidieron las sanciones yo les digo esos migrantes ustedes pueden volver en paz a una Venezuela que va tomando el camino a la prosperidad y Venezuela es la tierra bendita de las oportunidades solo en Venezuela hay armonía amor solidaridad no hay xenofobia ni persecución Venezuela es un país receptor de migrantes y nunca hemos perseguido ni a los colombianos ni a los ecuatorianos ni a los peruanos ni a los chilenos ni a nadie como persiguen a los nuestros en el exterior quien fue que dijo que los migrantes venezolanos eran una peste Julio Borges ah pero hay gente que se dejó engañar y votó por ellos porque creían que si ganaba la ultraderecha iban a volver sus familiares fue el mismo engaño de la manito de la última cola con la diferencia que esta vez ganamos nosotros porque la mayoría no se dejó engañar la mayoría creyó creyó amó y venció la mayoría pero aquellos que se dejaron llevar por cantos de sirena por falsas promesas les decimos aquí está nuestra mano aquellos que no nos quieren quieren el país unámonos para querer el país unámonos en un punto querer llamar a Venezuela trabajar por Venezuela prosperar juntos defender la paz defender la constitución este asunto que ustedes han creado con este golpe de estado saben que están derrotados tratan de tirar una última pancada de ahogado pero ya saben que el destino de Venezuela está marcado han llegado tiempos bendecidos y milagrosos para nuestra patria desde el norte vociferan los goliab yo cuando hablaba de goliab mucha gente me miraba así de que habla maduro chico que es esto yo sé leer los ojos de ustedes porque yo soy ustedes ustedes están ahí yo estoy aquí pero mientras yo estoy aquí estoy ahí contigo porque toda mi vida estuve ahí entre las calles entre el pueblo yo sé leer la mirada el rostro la sonrisa el seño fruncido la lágrima el dolor la esperanza en el pueblo porque soy presidente pueblo yo no soy de sangre azul ni de los apellidos ni quiero ser no soy títeres ni monigotes de nadie ni jamás seré soy un presidente independiente democrático legalista constitucionalista institucionalista popular y revolucionario socialista y más que nunca profundamente chavista bolivariano de izquierda humanista por eso les digo yo sé leer la mirada del pueblo y sé que cuando yo decía eso mucha gente decía bueno y maduro de que está hablando y yo estaba hablando de lo que yo ya sabía y con mi intuición veía tengo demasiada información yo ayer tuve que lanzar una información y creo que llegó a buen oído para hoy estaban preparando ataques con granadas algunas marchas de la oposición para culpar a quien quien iba a salir a pegar el primer grito en el mundo los gringos iban a decir culpa de maduro maduro lo hizo ustedes saben por qué porque los apellidos la oligarquía fascista sabe que este pueblo no se la va a calar que este pueblo ya salió para la calle y que este pueblo tiene la experiencia y el valor y el coraje para hacer respetar las leyes para hacer respetar el resultado del 28 de julio para defender el derecho a la paz saben que este pueblo tiene el coraje y que nada lo atemoriza ni nada lo detiene hoy se demostró con este río de pueblo en las calles yo lancé la alerta y hay que estar pendiente no se confíen del demonio no bajen el crucifijo de madera no pierdan la visión sobre el objetivo el objetivo es la paz el trabajo la prosperidad económica en el mes de julio volvimos a tener un mes bueno les puedo decir ya como adelanto que el mes de julio tuvo el nivel de inflación más baja desde 1985 así que seguimos avanzando en vencer la inflación y en tener un nivel de inflación moderada a baja que vamos a tener en los meses y años por venir el crecimiento económico se mantiene en 8% y este segundo semestre va a ser superior así que vamos a rematar un año con trabajo crecimiento producción mejorando porque que queremos todo volver al pasado de violencia oscura ustedes quieren volver al tiempo del desabastecimiento y la hiperinflación este mes de julio de agosto arranco porque me comprometí con ustedes también cuando yo iba por ahí decía yo no vengo a prometer nada algunos de ustedes ponían la cara rara coño un candidato que no promete este tipo es raro porque siempre la gente quiere que venga un candidato y entonces prometa les prometo que les voy a regalar y les voy a dar y al otro día que yo gane tienen y tienen así fue la política aquí así es la política burguesa promesa promesas mentiras engaños y el pueblo pa'l carajo siempre hay una canción de Rubén Blades que decía eso no me acuerdo una canción que pasa de toda escalona escalona me mira él no sabe de salsa ¿cómo es que se llama? Pablo Pueblo Mimú está Mimú Varga el movimiento por la paz y la vida Pablo Pueblo Pablo hermano hijo del vino en la calle se me olvidó Pablo Pueblo votando en las elecciones votando en las elecciones pa' después comerse un clavo Pablo Pueblo Pablo hermano Rubén Blades describía así en los años 70 la politiquería la demagogia burguesa entonces yo le decía al pueblo eso yo si sentía la mitad de la gente como bueno y este tipo viene y no nos va a prometer nada y yo le decía yo vengo a comprometerme y me comprometí de agosto de este año a agosto 2025 tengo la plata me comprometí a entregar por lo menos un millón de financiamientos a un millón de nuevos emprendimientos emprendedores del país y ya arranco la próxima semana con los primeros 100 mil emprendimientos con Credi Joven Credi Mujer Credi Vida Credi Emprende B del Banco de Venezuela y está pendiente de él si la reunión con la banca porque le pedí 500 mil financiamientos a ellos para llegar a un millón y medio de financiamiento ¿verdad? en un año porque el emprendimiento crea economía social y esa economía social genera consumo nacional más producción nacional porque si usted va a poner un puesto de comida sale como emprendedor a comprarla y el que produce la comida tiene garantizada su mercancía y así por el estilo son circuitos virtuosos cadenas virtuosas de producción comercialización que nos debe llevar como nos está llevando a una economía robusta productiva no dependiente del petróleo aunque el petróleo también lo llevamos bien ya llegamos a un millón de barriles diarios con tecnología y plata propia sin ayuda de nadie y el gas también tenemos los bloques con las inversiones garantizadas y todo eso va para el pote y el pote central ¿para qué? para construir las viviendas ¿cuánta gente hay con necesidad de vivienda? ¿y quién iba a construir esas viviendas? ¿la demonia? o González Urrutia que no da la cara no fue el tribunal no fue la marcha ¿dónde está escondido? imagínense ustedes cuando el pueblo saliera en marcha queremos vivienda queremos vivienda y el tipo no aparece ah hay quienes hubieran votado por él se hubieran dado cuenta que cuando gana la derecha pierde el pueblo menos mal que no tenemos que pasar por esa porque ganó el pueblo ganó la patria ganó la revolución ganó la democracia verdadera ganó el hijo de Chávez ganó el hijo de el pueblo ganó el amor ganó el amor ganó el amor ganó la paz ganó el presidente cristiano de todos y de todas así que mucho trabajo tenemos por delante sigamos unidos firmemente unidos yo le tengo que dar las gracias porque cuando triunfa la paz no solo triunfa para los chavistas triunfa para todos y para todos cuando hay paz tranquilidad trabajo cuando hay vencimiento de dificultades cuando hay unión nacional es por el bien de todos todo lo que hacemos es por el bien de todos así que les doy la gracia a este pueblo bravío a este pueblo valiente y les digo que todos los compromisos que he hecho todos y cada uno los iremos cumpliendo y yo no le voy a fallar a este pueblo jamás le voy a fallar a nuestro amado pueblo hoy es 3 de agosto día de la bandera nacional que viva el tricolor mirandino que viva el tricolor de la gran Colombia que bella se ve y digo con mi canto lo que yo aprendí en mi escuela bandera de venezuela porque yo te quiero tanto y digo con mi canto lo que yo aprendí en mi escuela bandera de venezuela porque yo te quiero tanto pam 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 porque yo te quiero nacional por todo el país. Y fue nuestro comandante Chávez. Lo recuerdo como que fuera ahorita. 3 de agosto 2006, estábamos en la vela de coro, a esta hora. Yo era presidente de la Asamblea Nacional, para entonces era diputado. Era feliz y no lo sabía. Mentira, mentira, yo soy muy feliz. Son chistes malos que yo he hecho. Después Cilia me regaña. Me dice, ¿por qué tú dices eso, Nico? Ven acá, Cilita, por favor. Aquí al lado de la bandera. Un aplauso a Cilita. Y Cilia era, ¿hoy qué? 3 de agosto. Cilia se había ido al Líbano. ¿Ustedes saben por qué? Porque arrancó la guerra en el Líbano. Israel invadió el Líbano. Israel invadió el Líbano. Y en la Asamblea Nacional nosotros aprobamos una resolución en solidaridad con el pueblo del Líbano. Y se fueron para el Líbano una delegación. De Cire Santos Amaral, Aurora Morales, Iris Varela y Cilia Flores. Iris Varela y Cilia Flores. Llegaron a Damasco, Siria. Y entraron por carro. Y entraron por carro. Llevaron la resolución. Llevaron la resolución. Se le entregaron al presidente y al Congreso del Líbano. Y cuando iban regresando por los dos puentes que ellos habían pasado a Beirut, los habían volado la aviación israelí. Esta señora que está aquí. Y ese día Chávez y yo hablamos en la vela de coro. Porque se estaban cumpliendo los 200 años que Francisco de Miranda, un 3 de agosto de 1806, había traído esta bandera hermosa, diseñada por él por primera vez a tierra firme en Venezuela. La primera vez que esta bandera se hizo en el barco que iba saliendo un 12 de marzo de 1806 de Haití. Las tropas y las armas las había entregado la revolución haitiana para la revolución sudamericana. Y un 3 de agosto llegaron a la vela de coro. En la época no existían redes sociales. Pero los apellidos godos de la época habían convertido en viral, habían viralizado el odio contra Francisco de Miranda. El pueblo de la vela de coro cerró las puertas. Cerró las puertas y no recibió a Miranda. Y estaba llegando uno de los más gigantes precursores de la independencia sudamericana. El hombre que creó la idea de Colombia. El hombre que nos dejó esta bandera. Y él entró con su tropa. Hizo esta bandera por primera vez. En suelo venezolano, en suelo suramericano, en tierra firme. Y el comandante Chávez me dijo cuando me saludó. Nicolás, voy a cambiar el día de la bandera. Porque el verdadero día de la bandera fue cuando esta bandera llegó con las armas revolucionarias de Miranda y se hizo en la vela de coro. Y en su discurso memorable de esa noche, dijo a partir del 2007 y en los años sucesivos y décadas sucesivas, el día de la bandera tricolor, de este estandarte que llevó la libertad a Sudamérica, será el 3 de agosto. Así que el 3 de agosto que hemos celebrado hoy día la bandera, lo decretó el comandante Hugo Chávez en homenaje a Francisco de Miranda. ¡Qué historia tan hermosa tiene Venezuela! Defendamos el derecho de esa historia. Defendamos el legado de los libertadores. Hagamos la paz. Hagamos la unión. Y superemos las emboscadas y la violencia criminal del fascismo. Con la justicia avanzaremos en consolidar la paz. Que viva la lucha del pueblo de Venezuela. Que viva la victoria del 28 de julio. Que viva la unión cívico-militar-policial. Hasta la victoria siempre. Que viva la bandera nacional. Y que viva Venezuela, mi patria querida. LaIguana.tv. La verdad hecha tendencia.